En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor Mi boca contará tu auxilio A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio Sé tú mi roca, el refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno yo me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipo, y Juan le decía que no le era lícito tener una mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida, le mandó a un verdugo que lajece la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, dejó la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse de sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. La joven se la entregó a su madre.